¿Qué es la lista de los inhabilitados? Que el gobierno siga trabajando para que en Bolivia seamos capaces de entendernos a partir del encuentro fraternal, a partir de esto que es respetar la constitución política del Estado. Ojalá que los partidos que están en carrera electoral realmente puedan presentar algo que cautive a los bolivianos. Sería interesante, por ejemplo, que un partido hable de que en Bolivia se anula a partir del próximo gobierno los avales políticos. Esto sería muy interesante. Y que se trabaje por una curva salarial. Actualmente no existe. El salario mínimo está girando en torno a los 2.000. Y la primera persona del país gana cerca de 20.000. Entonces no se puede hacer una curva salarial. Entonces creo que hay deudas fundamentales para el país que se tienen que tocar estructuralmente. Si esto no cambia, Bolivia seguirá siendo como lo ha sido hasta ahora un país tercermundista, un país pobre. Ojalá que el Tribunal Electoral comunique lo más pronto posible la lista de los inhabilitados y que esto se haga respetando las normas que tenemos. No hay que inventarse nada. Solamente hay que respetar lo que está establecido y con eso volverá la calma, la pacificación que se está recuperando. Y ojalá el próximo gobierno siga trabajando para que en Bolivia seamos capaces de entendernos a partir del encuentro fraternal, a partir de esto que es respetar la constitución política del Estado. Yo creo que todos conocemos y sabemos que estamos en etapa de transición. Esperamos que esta etapa de transición, que ahora ya se ha convertido en etapa electoral, vaya adelante. En el marco del respeto, en el marco de lo que significa la democracia y como conferencia para nosotros lo importante es escuchar los proyectos que tienen los partidos políticos a través de sus candidatos para conocer qué quieren de Bolivia. ¿Qué perspectivas tienen para Bolivia? ¿Qué políticas de Estado nos presentan? Porque lo único o el común denominador que existe en Bolivia a lo largo de su historia es que llegan los partidos, llegan los gobernantes y lo único que hacen es buscar sus intereses personales, enriquecerse y no trabajar para los más pobres, no trabajar para la gente que realmente necesita en Bolivia. Nosotros tenemos altos índices de desigualdad social, eso dice claramente que en Bolivia no hay justicia social. La gran mayoría de los bolivianos sobreviven. Un ejemplo es la cuestión de salud. Si uno quiere acceder a una salud digna en Bolivia, esto es imposible. Ustedes vayan a la caja en cualquier parte de Bolivia, en cualquier ciudad y es una lágrima. Entonces, ojalá que los partidos que están en carrera electoral realmente puedan presentar algo que cautive a los bolivianos. Sería interesante, por ejemplo, que un partido hable de que en Bolivia se anula a partir del próximo gobierno los avales políticos. Esto sería muy interesante. Y que se trabaje por una curva salarial. Actualmente no existe. El salario mínimo está girando en torno a los 2.000 y la primera persona del país gana cerca de 20.000. Entonces no se puede hacer una curva salarial. Entonces creo que hay deudas fundamentales para el país que se tienen que tocar estructuralmente. Si esto no cambia, Bolivia seguirá siendo como lo ha sido hasta ahora un país tercermundista, un país pobre.